Nos encontramos en Canadá y en este vídeo vamos a ver qué tan caro es Canadá porque uno cuando piensa en este país dice uff tengo que llegar bien preparado porque como que sabemos que es un poco caro pero qué tan caro es de hecho en este viaje vamos a visitar las principales ciudades como por ejemplo Toronto, Montreal, Quebec y Ottawa y al final de este vídeo vamos a ver cuál es la ciudad más cara porque no todas las ciudades cuestan igual y ya que fuimos a comer les va a decir cuánto cuesta una comida aquí en Canadá primero nosotros comimos el platillo más famoso aquí de Canadá que yo diría que no es como una comida completa es como botana aunque bueno para mí yo sí ya que estoy muy llena pero también es cierto que como bastante poquito es que a ver eran como papas a la francesa no? sí exacto entonces para dos personas cada quien con sus papas a la francesa tenemos aquí un total de 30 dólares canadienses y aquí viene lo curioso en el mismo billete no billete no ticket te dice aquí ejemplo de propina 15% o 20% y cuánto te costaría en dólares nosotros nos ha dicho un amigo que vive aquí en canadá que hay que dejar como el 20% de propina si dejas el 15 es como que casi casi como que te sientes forzado a dejar esa propina y aquí prácticamente la propina a 10% es ni existe entonces ya si dejas tú el 20% de propina ya no te cuesta 30 dólares sino que te cuesta 35 dólares ahora vamos a comprar boletos de transporte público en la capital de canadá que es ottawa vamos a ver cuánto nos cuesta irnos en tranvía dos boletos está duro aquí la pantalla nos vamos a ir del centro de la ciudad que es el parlamento a la estación del tren que es casi como a las afueras de la ciudad nos va a costar dos boletos vamos a ir a una peluquería porque irving se va a cortar el cabello pero yo la verdad diría con este frío no sé por qué se quiere cortar el cabello va a tener aún más frío me va a dar frío en la cabeza pues sí pero él normalmente de 15-15 días se corta el cabello entonces le toca hoy vamos a ver cuánto cuesta un corte de cabello aquí en canadá ya se cortó el cabello y le ha costado en total ya con taxes y con propina porque algo de que hemos aprendido aquí en canadá es que el precio que ponen es sin propina y sin taxes así que tú tienes que agregarle todo lo demás pero en total en total ha sido 43 dólares canadienses a ver ¿tienes frío o qué? aquí tengo frío pueden estar poniendo un gorro ya ponte un gorro ¿no? hay una cosa que debes saber en canadá y es que si tú quieres cruzar la calle y quieres esperar a que el color esté verde el semáforo de peatones aunque aquí no es color verde es color blanco tienes que usar este dispositivo ahorita este está apagado tú tienes que poner la mano así y ya se te ponen rojo entonces así tú vas a esperar a que el color esté blanco y entonces tú puedes cruzar si no haces esto fácilmente puedes estar aquí esperando a que aparezca color verde hasta que te congelas por completo y aún así no va a aparecer el color verde y ahora vamos a ver cuánto cuesta un alojamiento porque lo normal es que el alojamiento te cuesta el alojamiento es lo más caro en un viaje por ejemplo en este momento nos encontramos en Quebec y aquí hemos rentado un loft aquí tenemos la habitación y la cocina con el comedor esto por cuatro noches nos ha costado 400 euros prácticamente la noche te cuesta en 100 euros la noche pero por dos personas ahora por ejemplo si comparamos con otras ciudades de Canadá como por ejemplo Toronto hola David? hola soy Irving Irving? Dana hola ya estamos en nuestro cuarto hasta aquí tenemos personalizado la bienvenida hola welcome to Toronto Irving welcome to Toronto Irving a mi eh no está Ana eh yo no estoy si claro es que bueno a él hizo la reserva si si es que está mi nombre si es el mismo precio 100 euros la noche nada más que no rentas un loft ni mucho menos un departamento lo que rentas es una habitación nada más o también si estamos en Ottawa allí lo que te puedes rentar por el mismo precio es un departamento prácticamente algo más grande que este lugar definitivamente Toronto es la ciudad más cara de la que hemos visitado si no sé si la más cara pero una de las más caras si si o sea se sentías en todo si hola eh 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 este le terminó la que tenía en el termo y yo un chocolate caliente estas en total nos ha costado 6 dólares canadienses y el tren que ahorita nos vamos de Quebec a Montreal nos ha costado por los dos 180 dólares canadienses y es un recorrido de tres horas tres horas nada más sí son tres horas pero más o menos también cuesta lo mismo por ejemplo también si te vas de Toronto a Ottawa que es lo que hicimos o de Ottawa que hicimos a Quebec más o menos es el mismo precio disfrúe de tu café disfrúe de tu café salud 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 me he comprado yo un chocolate caliente aquí en el tren nada más y nada menos porque lo voy a acompañar con unos muffins que me compré en el super estos cuatro me han costado 5 dólares y medio y también para tener como una idea de cuánto cuesta una despensa a ver hemos hecho una despensa pero no es por un mes no estos son para dos días se puede decir aunque por ejemplo bueno el cereal y la leche pues nos van a casar para más días pero para la comida yo creo que son dos días sí de lo que nosotros comemos dos baguettes el café también va a durar más todo esto en total que ven aquí todo esto nos ha costado 95.28 dólares canadienses ¿no? o sea aquí tenemos esto bueno lo más caro que puedo hacer son los aguacates que son directos desde México allí dice y los plátanos que son desde Guatemala lo demás yo siento que en precio es más o menos por ejemplo como en México o en Rumanía por ejemplo también estos bueno creo que las frambuesas en México sí cuestan un poco más pero cuestan igual que en Rumanía el precio que aquí son 3 dólares canadienses y mira me compré chile bueno sí a ver ¿cuánto costó ese chile? creo que como 3 dólares 4 4 dólares mira la leche es algo curioso la leche yo creo que es la primera vez que compro leche en botella para empezar esta costó 4.40 dólares pero te regresan los 40 dólares porque es como reciclable o sea tú la vas a llevar a la basura de reciclable entonces te costó al fin y al cabo nada más 4 dólares claro porque dice es vidrio exacto es cristal sí 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 curioso ¿no? como funciona pues este es el Super 210 en Canadá y aprovechando que regresamos al hotel que es prácticamente un castillo quiero que sepan así como más o menos cuánto cuesta la noche para quedarse aquí y la habitación más barata empieza desde 300 euros la noche para que tengan una idea nosotros nos hospedamos no aquí definitivamente nosotros hospedamos en un alojamiento en un loft y eso te cuesta 300 euros pero no la noche sino 3 noches 4 noches 4 si ya son 400 ¿no? es cierto correcto es cierto y si ya crees así como la habitación como la más grande la suite casi casi bueno esa te cuesta empezaron desde 800 euros la noche otra cosa curiosa sobre los precios aquí en Canadá es que miren por ejemplo ahorita Irving se antojó unas palomitas así que los hemos comprado a ver que desde la mañana pasan por aquí y olía muchísimo a palomitas y huele muy rico sí 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 entonces me dijo pues me compro unas palomitas para el antojo las pequeñas entonces nosotros vimos el precio que era 3.75 pero siempre se nos olvida que este es el precio sin IVA entonces para cuando llega con IVA ya el precio sube a 4.50 dólares y algo que es curioso es que aquí la propina no se deja nada más si estás en un restaurante sino que se acostumbra aunque tú fuiste por las palomitas tú las pediste no vas a estar allá sentado sino te la pediste para llevar aún así se acostumbra a dar propina y la propina de preferencia que sea el 20% y ya con estos precios yo creo que ya nos damos una idea de qué tan caro es Canadá algo que a mí realmente me ha sorprendido es que a ver sabía que Canadá es caro pero no sabía qué tan caro es y la verdad acostumbrarse de que escriba un precio por ejemplo no sé digamos vas a comprarte un café y el café cuesta dice allí que cuesta 3 dólares pero tú tienes que agregarle más los impuestos y más la propina es algo que yo no esperaba o sea es que digo por qué ya no me pones los impuestos en el precio por qué me das la opción sin impuestos porque no es como que yo puedo pagar sin impuestos entonces no entiendo por qué me das esa opción nada más tengo que calcularle yo más y más propina y ando aquí haciendo mis matemáticas como nunca en la vida la verdad hoy saca de onda ¿no? o sea que hay que sumar los impuestos si yo también soy de la idea que ya te pongan todo como es si porque no es como que no puedes pagar los impuestos entonces pero bueno eso es algo que hay que acostumbrarse si uno llega por primera vez a Canadá así que bueno espero que les haya gustado este video que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video ¡Chao!